Saludos, muy buenas tardes, gracias por seguir con Somos Latino VIP y los diferentes segmentos que están pasando a través del programa. Me siento muy contento, feliz 2014, ya a todos ustedes que están de vuelta a su diferente parte del país, los que han salido de vacaciones, los que ya han vuelto a trabajar. Bueno, vamos a hablar de noticia y vamos a hablar, es lamentable lo que ha pasado en toda América Latina desde la noche buena, vamos a decirlo, desde el 20 de diciembre hasta el día primero se hizo una sumación de las personas, de los cadáveres, de los accidentes, asesinatos a través de personas que se han matado por violencia, van 699 personas muertas. Da pena lo que ha pasado atrás, muchas de esas por accidentes, sí, porque se ponen a beber y después pierden el control. Eso ha pasado en toda América Latina, aunque la cifra más alta de fallecidos se dio en Brasil con 379 muertos. Da una pena, también lo sigue Venezuela, además también El Salvador con 59 personas. Da pena, esperamos que la próxima fiesta del 2014 al 2015 sea una fiesta más agradable, menos muerte. Eso da mucha, mucha, mucha pena. Bueno, vamos a seguir también. Otra pena que me da, y es gran, es una lamentación que da cuando estas noticias salen, cuando salen al aire y te chocan a ti, a los que tienen hijos, a los padres, cuando se dice, oh, el papá mató al hijo y fue una muerte muy, muy mala cuando un hombre confirma que mató a su hijo de 13 años. Él, pues, dice que era que se iba a volver el diablo, algo así, el hijo, y que el papá tenía miedo que el niño se comiera el papá. Da mucha, mucha pena de lo que está pasando en el mundo a través. Ya la policía lo detuvo y ya ese señor va a cumplir su cárcel y que ojalá tenga que la justicia haga cumplir lo que él no podía hacer. Ha dañado a una familia y a lo demás en estos días que todo el mundo está contento en víspera de este año. Bueno, también otra noticia también. Una estudiante de solo 25 años de edad, pues, se quitó la vida en la República Dominicana, en San José de las Matas. El cadáver fue encontrado en una cabaña, pues, ella se quitó, se ahorcó, ella. Y da pena eso, da mucha, mucha pena. También una noticia, una joven tan bella, además tenía hijos. Ella tenía hijos y, qué lástima, parece que tenía un problema con un novio. Ella dejó una carta escrita y dice que a sus familiares que la perdonaran por lo que ella hizo o lo que cometió. Dejó unos hijos. Quizás, yo sé que a veces los problemas te llevan a cosas demasiado fuertes a pensar, pero a veces es bueno hablar. Cuando tú hablas, conversas, es bueno. Bueno, y también era una joven de edad demasiado joven, hermosa. Y hasta el momento no se sabe mucho lo que ha ocurrido con ella. Pero según la semana y los días van pasando, yo sé que va a seguir las declaraciones dejando qué pasó con ella. Bueno, para finalizar, vamos a felicitar al nuevo alcalde de Nueva York. Perdón, aquí, ok. Di Blasio, sí, exactamente. Bill Di Blasio presentó este miércoles el juramento del cargo ante el expresidente Bill Clinton y pasó a ser el 109 alcalde. Así mismo es. Felicidades, aunque la primera de una vez le entraron fuerte con el tiempo. La naturaleza le dio bien duro a él con esa nevada. Aunque él como que no sabía qué hacer con la escuela. Dijo de que, oh, al otro día se dejará saber si la van a cerrar. Eso, estaban diciendo que él no podía hacer eso porque tenía que dejar saber por los padres que tienen que trabajar. Él se como, siento que se puso un poco ahí, este, nervioso, digo yo. Pero que, wow, desde que entró de una vez una pela con la naturaleza, con esa tormenta de nieve. Señores, hasta aquí las noticias. ¿Qué es lo que está pasando? Somos Latino VIP. Sigue con toda su información y los artistas al momento. Gracias. 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 Gracias.